aquí están bañando a fátima la campeona campeona de expo llanos y campeona en donde es que estuvieron en la dorada caldas ahí va para buscar a mangorita ciertos ya se está preparando para buscar a manga vean como la bañan esto es importante para refrescar la vea ustedes miran cómo salió fátima el famoso maguire vamos a hacer una entrevista con maguire esta belleza más de 100 millones de pesos cuesta quien dijo yo vean y así ya que a fátima recién bañada como un poquito en esta belleza fátima de la gente de ganadería de la esmeralda en esa belleza está mirando fátima salimos por acá para que la vean mejor mejor ahora sí vean a fátima desde acá recién bañada vean esta belleza la llegan a ver en alguna feria es la número 100 qué hace fátima qué hace fátima qué hace fátima veanle esos cachos y ahorita ya el señor maguire va a ordeñarla bueno acá ya mcguire está atando a la vaca para poderla ordeñar veanle esa ure hasta que se estalla ahí por ahí unos 5 vasos de milo veanla acá también ya se le dio la comida y ahí se la prepararon especialmente para fátima bueno y vean mientras aquí fátima está comiendo muy juiciosa veanla como come juiciosa la cama guayet está dándole a la leche cuántos litros sale más o menos más guayet 11 litros vean y la ordeñan en la mañana también no vean eso fátima fue la campeona en expo llanos 2023 del concurso lechero veanla acá ya dejo de comer ahora ahí está comiendo vean esa belleza para acá para que vean bien la ure vean ese estilo de maguire vean eso cuánto se demoran más o menos ordeñando la maguire 5 cuántos 5 minutos 5 minutos nomás se demoran para sacar 11 litros de leche y el día al día de los todos los ordeños cuántos sale cuántos sí bueno en los en los tres ordeños 24 litros de leche diarios veanla acá comiendo amigos eso fue todo ya vieron aquí a fátima mientras la bañaban y ahora acá mientras la ordeñan y mientras come ya come y acá la ordeñan un saludo a todos bueno y acá está la última parte del vídeo ahora sí que es cuando están pesando la leche vean más de 10 kilos ¿cierto? 10 kilos de pura leche de fátima vean esa belleza para que hagan la inversión y compren pura genética ganadería la esmeralda ¿cierto Maguire? 10,7 sí señor vean esa belleza y mentiras que acabamos el vídeo acá seguimos acá seguimos porque ahora le vamos a dar bueno le vamos a dar no Maguire le va a dar de comer a la cría de fátima van a ver cómo es que se come todo eso vean ahí ya preparándola el biberón ya les muestro cuando se lo den vean vean como todos están acá pendientes vean ahí se fueron acercando todos bueno y vean pues cómo es que cómo es que es a comer acá me he hecho se están peleando para poder esta cría tan hermosa esa belleza vean esto es en un momentico así es y lo te me higo lo lo yo y lo